Si estás preguntándote cuál es la clave para las relaciones sexuales, déjanos decirte que la clave está en el consentimiento. O sea, que tú seas siempre quien da el permiso para dar un paso más. Porque si en vez de eso hay amenazas, chantajes o forcejeo, lo que podrías estar viviendo es violencia sexual. Y esta situación no tiene nada que ver con el amor o con el deseo. Amiga, amigo, es importante darnos cuenta. Hay muchos abusivos por ahí. Puede ser tu profe, puede ser tu amigo, alguien de tu familia o alguien mayor que aprovecha su autoridad para pedirte cualquier tipo de favores sexuales. También pueden obligarte a tener relaciones con otra persona que ni siquiera es tu crush. O sea, esclavitud de la peor. Y ojo, los violentos sexuales pueden ser desconocidos o tus conocidos. Puede ocurrir en tu casa, en tu cole, en tu iglesia, en el gym, en tu barrio, en tu grupo de cuates. Así que ya sabes, tú decides, solo tú, a quién besar y con quién tener relaciones. Lo importante es tu consentimiento y que te sientas segura.